Excelente. Bienvenidos todos. Vamos a un patrón que ha funcionado más del cien por ciento en ciertas acciones. Si van aquí a Vicente Luz, en search Vicente Luz, aquí pueden ir a nuestro en vivo. Pueden ver todo lo que incluye nuestro programa. Pueden inscribirse hoy en nuestro programa donde hacemos trading todo vivo. Tuvimos otra semana fabulosa. Aquí en live y aquí pueden ver trades que hemos hecho en vivo con los estudiantes como 33,000 en el SPY. Como ganar 19,000 en Amazon en cuatro días. O en unas semanas 250,000 en Envidia. O en Alibaba y puedo seguir y seguir. Somos los únicos que pone live trading en vivo todos los días. Puedes invertir junto con nosotros. Aprendes. Ok. Así que vamos a empezar en unos minutos. Bienvenidos todos. Este, vigilen esta cripto. Es una que yo venía diciendo desde que estaba casi a medio centavo. Llegó a cinco centavos. Estamos hablando de si compraste aquí. Más del 600 por ciento de retorno ya llevas. Donde llegó al tope y una a punto de romper este triángulo. Y creo que vamos a ver muy bonita movida. Cuesta cuatro centavos. 3.9 centavos. Se llama Alchemy Pay. Yo tengo una enorme vigilancia si quieren ganar. Y HYMC es una que nos está dando la señal de compra ahora. Está en el Value Profile. Esta es una acción. Creo que pueden doblar o más el dinero en los próximos días. Y de ahí aumenta las que hemos hecho. Microsoft nos sigue dando dinero. Desde ChatGPT hemos estado exprimiendo NVIDIA. Igual hemos tomado enorme cantidad de trades en NVIDIA que hemos podido aprovechar. Así que vamos a empezar en seis minutos. Casi son las siete en punto. Tenemos fin de semana largo. La bolsa está cerrada mañana. Hoy pusimos nuestro Weekend Trades. Uno que me encanta. Detectamos grandes compras entrando en ese trade. Que es lo que hacemos todos los viernes. Y muy probablemente disfrutamos todo el fin de semana. Y el lunes, día de pago. Es el objetivo de ser trader. Siempre tienes oportunidades. Así que bienvenidos. Pueden poner like. Suscríbanse a nuestro canal Vicente Luz. Como dije, si van ahí a live. Pueden ver todas nuestras sesiones. Y todo esto es lo que van a recibir incluido por nuestro curso. Cuando se hacen miembros en Aprenda Bolsa. No hay ningún otro programa. Y este fin de semana tenemos mega promoción. Ok. Si pueden ir ahí. Con e-mail, tarjeta de crédito. Suscribirse. Y van a recibir todo lo que miran en nuestros videos incluidos. Que voy a cubrir esto. Y vamos a entrar a un patrón que pueden usar para ganar dinero. Pero todas las semanas ha funcionado este patrón poco conocido. Ha dado ganancias históricas de hasta el 100% en 146 acciones. Y en otras no ganan 100%, pero ha ganado 80% hasta 90% en otras. Y van a ver por qué es el momento perfecto para seguir en ciertas acciones. Es a pattern. Van a tener pattern trades. Los weekend trades. El indicador champion. Las alertas de unusual options. Pueden ver el quantum indicator. Los turnaround trades del lunes. Los burn notices de todos los días. Los heavyweight trades. Los trojan horses. Earnings drifts. Los one stocks. Flood cash. Todo eso viene. De esas alertas. Más los entrenamientos. Más el trading en vivo. Cuando se hacen miembro. En aprendabolsa.com. Así que vamos a estar empezando en unos. Cuatro minutos. Bienvenidos todos. Como siempre. Pueden suscribirse aquí. A mi canal. Vicente Luz. Y ahí pueden ver todo lo que les va a incluir. Nuestro curso. No hay ningún otro curso. Ni comparado. Las alertas de los earnings drifts. Entrenamientos. Los weekend trades. Unusual options. El curso. Y este fin de semana tenemos el promo. Que también reciben el curso de cómo rentar sus acciones. El curso de Income Sniper. Ok. El curso de Forex. Seis por uno. Por el fin de semana de Viernes Santo. Si vamos a empezar en unos minutos. Van a aprender. Como un patrón. Ok. Ha funcionado más del 100% las veces. Cómo usarlo para ganar dinero en. La bolsa de valores. Y voy a enseñar. Todo lo que incluye en nuestro programa. Cuando te haces miembro. Encima vas a recibir estas alertas de Code Breakers. Pero pueden ir a aprendabolsa.com. Inscrebirse. Y aquí en nuestro canal. Pueden ver todo lo que incluye en nuestro programa. Si que están vigilando. Aquí. Esta está a punto de romper. Los fines de semana tienen que hacer. Activos para cryptos. Todo lo que siguieron. Lo di gratis en mi canal. De menos de un centavo. Llegó hasta cinco. Hoy están cuatro centavos. Cuatrocientos. Pusiste cinco mil. Tienes veinte mil dólares. Desde que dije. Y todavía. Hay enorme. Yo creo que. Esta moneda. Esta crypto. Va a ser nuevos altos. Esto fue. El alto que hizo en 2021. Yo creo que vamos a superar. Ese. Alto. De veinte. Sentados. Muy pronto. En los próximos meses. Que nos va a pagar. Enorme. Con el oro subiendo. Ok. Oro está. Yo creo que vamos a ver nuevos. Históricos. Altos. En los próximos meses. Esta es la moneda. Esta es la acción. Que estoy diciendo. Esto es una mina. Que está en un lugar perfecto. Para jugarlo. Está en cuarenta y seis centavos. Creo que fácil. Se pone arriba de un dólar. En los próximos meses. Que te puede dar. Muy bonito return. Están vigilando eso. Alright. Falta un minuto. Para iniciar. Y vamos a empezar. En un minutito. Bienvenidos aquí. Los que se están conectando. En Zoom. Porque está conectándote. En YouTube. Como siempre. Pueden suscribirse. A nuestro canal. Vicente Luz. Microsoft. Sigue fuerte. Google. Seguimos exprimiendo. Google. Esta semana. Nos dio. En un. Dos días. Más del cien por ciento. Tuviste cinco mil. Lo convertiste en diez mil. En Google. Se lo aguantaste hasta el cierre. Tuviste. Hasta más. Ganancias. Y lo leíste. En el chat. A todos los grupos. A todos los miembros. A los más de. Ochocientos setenta y cuatro miembros. Ganamos juntos. En Google. Lo estuvimos viendo todas las semanas. En el trading. En vivo. All right. Así que voy a. Iniciar. Bienvenidos. Vamos a aprender este patrón. Pero primero. Van a aprender. Quién soy yo. Mi nombre es Vicente Luz. Soy. Corredor de bolsa. Que fui por más de cuatro años. Estaba invirtiendo en los mercados. Por más de veinte años. Y hubo dieciocho años. Enseñando a personas. Alrededor de todo el planeta. Así que van a aprender cómo funciona. Por qué se mejora lo que existe. Qué está formado los índices. Cómo omitir una orden. Cómo. Un patrón. Te puede empezar a ayudar a ganar. Dinero. Y siempre la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es la educación. Como dice Warren Buffett. Mientras más aprendes. Más ganas. Y si sigues haciendo lo que haces. Continúas recibiendo lo que recibes. Cuando eres miembro. Del Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Si tratas de hacerlo solo. Muy probable estrella. Si quieres aprender a hacerlo. Nuestras clases son ilimitadas. Nuestro próximo entrenamiento es el 27, 28. Tienes todos los entrenamientos. Abril, mayo, junio, julio. Encima de esto. Todos los días. Como esta semana. Ganamos en Google. Junto. Con todos los estudiantes. Te doy las mejores transacciones. Cómo jugarlo como opción. Cómo jugarlo como option. Nunca tienes que dudar. Todos los días nos conectamos. Y vemos transacciones. Y te alertamos. A tu celular. Cuando hay una transacción lista. Ok. Nuestra próxima clase. 27, 28. Pueden inscribirse hoy. Y verlo. Más de tres años grabados. Van a tener el Seasonality Trader. El Consistent Trader Software. Que hoy detectó varios. Ok. Van a tener el programa de los Weekend Trades. Que hoy pusimos enorme dinero entrando en una acción. En los Weekend Trades. Las alertas de los Weekend Trades. La alerta del Single Stock. Que ganamos con AMGN. Fue la transacción de la semana. Todos los que siguieron el lunes. Vendieron el jueves. Convertiste 3,000 a casi 11,000 dólares. Ok. En esta transacción. Vas a tener incluidos los Pattern Trades. Los Code Breakers. Right. Los Squeeze Plays. Así que todo esto. Todo lo que incluye. Nuestro programa. Un valor más de 44,000 dólares. Y no estás pagando ni cerquita. Si vas a Prenda Bolsa. Como dije. Tienen la promoción. Pago único. Acceso por vida. Right. Si vas ahí. Email, tarjeta de crédito. Pones click. Tienes la membresía por vida. Cualquier pregunta, duda. Los pueden contactar. Y solo este fin de semana. Hasta el domingo. Estamos dando los seis cursos. Van a tener cursos de cómo rentar sus acciones. Van a tener el curso de Forex. Cómo negociar divisas. Y las alertas. De Crypto. Cómo ganar dinero con criptomonedas. Y tenemos una forma que puedes ganar. En piloto automático. Y la clase de Tax Lens. Cómo comprar propiedades. En Estados Unidos. Desde cualquier parte del mundo. Por lo que deben de impuestos. Y el primero que entre hoy. Les voy a dar el Unusual Option Activity. Detecta las enormes compras. Por ejemplo. Esta fue una transacción que me detectó. Solo copié. Los grandes estaban comprando. Me lo detectó mi software. No es $1,500 dólares. El único riesgo que tienen. Es no tomarlo. Muchos estudiantes. Miren esto. $1,500 a $21,000. $4,000. Solo esta semana. $86,000. Y todos los días. Pueden ver. El éxito que tienen nuestros estudiantes. Aprendiendo las tácticas. Siguiendo nuestros trades en vivo. Pueden ir a aprendabolsa.com. Ponen su email. Desde crédito. Tener la membresía por vida. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Vamos a empezar hoy con Code Breakers. Nuestro nuevo sistema. Algoritmo. Que detecta estos patrones. Es una nueva forma de hacer trading. Y como hemos descifrado. 146 acciones. Con ese patrón. Que ha funcionado 100% las veces. Primero. Obviamente como cualquier estrategia. Va a haber ganadores. Y perdedores. Pero las. Próximas 14 palabras. Podrían ser las últimas. Que tienes que oír. Porque este patrón. Y cuando lo miran en su gráfico. Ha funcionado. En 146 acciones. 100% las veces. Si. Permítame repetirlo. Cada vez que aparece esto. Ganas. Y poquitas cosas en la bolsa. Ha funcionado 100% las veces. En docenas de acciones. Y voy a mostrar cómo negociarlo. Y en las otras. Ha negociado. Más del 70% las veces. Pero presta atención. Porque no encontrarás. Estos. Movidas. Relámpagos. Normales. Puedes ganar dinero. Con opciones. Pero no vas a ver. Estas movidas enormes. En Google. Ni en Meta. Ni en Nvidia. Ni en Meta. Ni Microsoft. De hecho. Ninguna de las que vamos a ver hoy. Están en el S&P 500. Quiere decir que ninguna. Son las top 500 acciones. Y no estoy hablando de acciones de biotecnología. Especulativas. Ni criptoempresas. Ni acciones de centavo. Estoy hablando de empresas que agarran tendencia de esta forma. Gigantes que están escondidos. Que han tenido ganancias del 100. 200. Hasta el 300%. Incluso. Hasta cuatro dígitos. En un solo año. Estamos hablando. Acciones que se han movido. Dos mil por ciento. Y yo llamo a estas acciones. Las code breakers. Y van a aprender como nuestro algoritmo las detecta. Encontramos las que tienen tendencias explosivas. Y el punto de entrada es con estos patrones explosivos. Porque cuando uno. Los code breakers talks con esta señal. Los traders han sido capaces de detectar este patrón. En esas acciones. Que muchos pasan por el alto. Y hemos podido obtener ganancias. Rápidas. Y increíbles. Con una precisión de casi el 100%. En más de 100 acciones. Por ejemplo. Esta es una. Que el año pasado tenía enorme tendencia. Era una de las code breakers. Era una empresa de minería de carbón. Mientras la bolsa valores bajaba. Todo el 2022. Que había bajado casi el 25%. La historia para esta acción. Era completamente diferente. Esta acción code breaker. Estaba en pleno auge. Había subido más del 240%. Miren esto. Mientras la bolsa bajaba. Esta acción iba a la alza. Muchos inversionistas. Probablemente pensaron que BTU. Estaba sobrecomprado. Aunque después de su increíble movida. Había subido casi 240%. Había subido casi 240%. En seis meses. Probablemente no. A menos que tuvieras una corazonada. Que subiría más alto. Pero el 17 de junio. Apareció el patrón que estamos hablando. Muchos. Vieron este gráfico. Y no le dieron importancia. Pero yo sabía que ese exacto patrón. Nunca había perdido un trade en esta acción. Y por supuesto. Esta vez no fue nada diferente. Inmediatamente después de este patrón. Apareciera en el gráfico. Al día siguiente. Las opciones. Se dispararon 29%. En 72 horas. Estamos hablando. 29% de ganancia. Y hoy. Voy a. Publicar esto. Descubrimiento. Al público. Que yo sepa. Nadie ha logrado. Aislar esta ventaja en el mercado. Tan poderoso. Y lo he mantenido secreto por algunos meses. Revisando dos. Y tres veces. Los datos. En preparación para esta oportunidad. Y es una oportunidad. Que solo se presenta. Al final de la recesión. Y con el S&P. Que ha bajado todo. El año pasado. Más del 25%. Estamos a punto de terminar esa recesión. Y voy a enseñar por qué. Miren el patrón en Coop. Esta es otra. Vayan anotando. Porque esta es oro. Una empresa de préstamos hipotecarios. Pequeña. Pero con crecimiento rápido. Venía bajando. Estaba abajo de sus 50 promedio móvil. La mayoría de los inversionistas. Pensarían que. Parecía débil. O apuntaba para una caída. Pero no podría ignorar. Este patrón que pintó. Yo sabía que. En los últimos cinco años. Cada vez que aparecía este patrón. Subía 100% las veces. Como lo sabíamos. Como nuestro algoritmo. Con esa tasa de ganancias perfecta. Sería una locura. No entrar en este trade. Y por supuesto. Esta vez no fue nada diferente. Al día siguiente. Coop se despegó como un cohete. Y gané 39% en 48 horas. Y todos nuestros estudiantes. Probablemente te preguntes. Cómo descubrí. Este increíble avance. Y por qué. Probablemente nunca has. Visto o oído. Algo tan bueno. Todo empezó. Hace unos meses. Cuando estaba preparándome. Haciendo números. Para una rara oportunidad. Que ocurre. Al final de las recesiones. Mucha gente no sabe. Pero cada vez que el mercado de valores. Entra en una recesión. Desde 1953. Que estaba revisando estos datos. Un grupo de acciones. Pocos conocidos. Tienden a dispararse un poco después. Y ha ocurrido. Nueve de nueve veces. Con una precisión de 100%. Así que realicé pruebas. De estos valores. Con algoritmos de última generación. Para ver los patrones precisos. Que funcionaría mejor en el pasado. Y el descubrimiento fue impactante. Voy a ser honesto. Tenía esperanzas. Durante el proceso. Pero. Sobrepasó. Todas mis expectativas. Porque este patrón. Miren este patrón. Apareció en esta acción. Anote. Porque es otra que funciona. Bien. Acabamos de ganar con esa acción. Miren aquí. El gráfico. Cada vez que aparece. Este patrón. Que apareció. Voy a enseñar cuántas veces. Apareció. Miren aquí. Miren aquí. Esta. Otro de los patrones que seguimos. El martillo invertido. Y el martillo. Esta es una que ganamos esta semana. Miro esto. Compro. Cierro unos días después. Esta es una. Que nos han preso dinero. Siguiendo este patrón. Miren aquí. Así que estás viendo esto. Tomen notes. Cuando aparezca otra vez. Puedes ganar de nuevo. Dinero. Con este patrón. Miren esto. Había bajado casi 30%. Al menos de un mes. Pero. Cuando aparece el patrón. Como en el 26 de abril. Ese patrón especial. Y efectivamente. Al día siguiente. Explotó. Como hizo esta semana. Un enorme 45%. En 24 horas. Miren esto. 2.500 cobertistas. A 3.600. En solo 48 horas. Ahora. Esto puede soñar loco. Y difícil de creer. Y lo entiendo. Yo también era esquéptico. Cuando vi los datos. Por primera vez. Nada funciona 100%. Yo tuve que revisarlo. 3. 4 veces. Para ver si mi algoritmo. Había hecho un error. Pero las operaciones rápidas. Como rayo. Duran unos días. En promedio. Pero gracias a los algoritmos. Más potentes que usamos. Descubrimos estas configuraciones. De alta configuración. Ahora es imposible. Ahora es posible. Podemos aislar. Estos patrones poderosos. Así que prepárate. Porque lo que vas a aprender. Este patrón. Puede cambiar tu trading. Y van a ver. Que hemos descifrado. El código bajista. En acciones. Que mientras la bolsa estaba bajando. Siguen subiendo. Jugando. Estas pequeñas empresas. Que tienen movidas explosivas. Y combinándolas con el patrón. Porque miren. El S&P estaba bajando el año pasado. Y todas estas. Estaban subiendo. Así que bienvenido a lo que veamos. Code Breakers. Acciones que rompen el código. Y por qué estamos tan. En el momento perfecto. Así que. Los que están entrando tarde. Mi nombre es Vicente Luz. Fui. Manejé millones de dólares. Por los fondos de inversiones. Me retiré. Y ahora hago lo que más. Me gusta. Analizo. Enseño. Comparto. Mis conocimientos. Con más de. ¿Sabes? Más de 85 mil personas. Alrededor del mundo. Así que antes que te explique la estrategia. Y te muestre cómo operarlo. En acciones. Hay que entender. Porque es el momento. Perfecto. A menos que estaba viviendo una roja. Sabes que el año pasado. Tuvimos una bajada en el S&P. Por el incremento de tasas de intereses. Y sinceramente. Aunque ya tocó fondo. La inflación sigue elevada. Y si no pones tu dinero. A producir. O a invertir en la bolsa. En los próximos años. La inflación te va a comer. Si la bolsa. Si no ganas más. Que nivel de inflación. Como muchos están previstecando. Miren en los 70. La última vez que hubo tanta inflación. De 7%. La bolsa subió 5.8%. Quiere decir. Que perdiste. 1.4%. Porque si ganaste 5%. Y muchos miran. Solo la ganancia. No. Incorporan la tasa de inflación. Si no estás ganando más de nivel de inflación. Tu dinero está perdiendo valor. Sin saberlo. Tu retorno era negativo. Y en los 70. Tomó años. Más de 20 años. Para que las ganancias. En el S&P. Sean mayor que el nivel de inflación. 20 años. Ajustadas para inflación. Puedes esperar 20 años. Yo no. Yo quiero seguir ganando dinero. Probablemente no. Y en muchas acciones. Como Tesla. Apple. Amazon. Google. Que si no juegas con opciones. Estas a lo mejor no te dan el retorno. El año pasado bajaron 25%. Las más grandes. Por eso la S&P tuvo una bajada. Por eso muchos 401ks. Estaban bajando. Pero aquí están las buenas noticias. Que no solo tienes que enfocarte en estas acciones. Muchos no tienen idea. Pero en todo mercado alcista. Se está desarrollando fuera de la red en estos momentos. Y las acciones que probablemente nunca has escuchado. Pueden subir tres dígitos o más. Y esto es lo que llamamos los code breakers. Así que eres como muchos inversionistas. Y te quemaste el año pasado. Porque el año pasado las cryptos estaban bajando. El oro estaba bajando. Obviamente este año todo se ha dado vuelta. Porque se puso tan barato. Estamos imprimiendo dinero. Pero no es tu culpa si no has aprovechado. Simplemente no sabes cómo aislar las acciones. Con el potencial de crecer 200, 300. Incluso hasta 400%. Mientras el S&P no va a ninguna parte. Y gracias a esta señal. Todo va a cambiar por ti. Ahora antes de revelar lo que está detrás. Voy a mostrarte cómo usarlo. Primero. Tienes que enfocarte en estas acciones de code breakers. La mayoría sabe que el mercado de valores. Ha ido en picada en el 2022. Pero detrás de eso esconde una oportunidad. En las acciones de Russell 2000. Les voy a enseñar. Por qué estamos en el momento perfecto. Si yo tiro el gráfico mensual. Miren cómo. Voy a quitar todo esto. Aquí es donde termina las recesiones. Este fue el alto. 2018. Este fue el alto antes de COVID. Bajo. Rompió este alto y esto. Pero mira cómo ha regresado. A este mismo lugar. Aquí es donde estamos hoy mismo. En esta oportunidad. Donde se está preparando para tener. Nuevos altos. Y dentro de esta acción. Hay 2000. De estas empresas. Que yo pienso. Por el precio que está ahora mismo. Estamos en el lugar. Perfecto. Porque miren cada vez que ha tenido un retroceso. O la bolsa. El SPY. Desde las recesiones. Cuando ha terminado. Ok. Esta es la que más ha bajado. Ha tenido su bajada. Más grande. Miren. Antes que tuvo la movida enorme en COVID. Bajó 13%. Casi el doble ha bajado. En el 2022. Y la mayoría de gente no tiene ni idea. Pero estas acciones pequeñas. Nunca han estado tan baratas. En los últimos 20 años. Miren esto. Tienes que tirar más de 20 años atrás. Este es un descuento. Mayor que hubo. Cuando bajaron las acciones del punto com. Que muchos ganaron fortunas. Porque hasta. Amazon había caído enorme. Después del punto com. En el 2000. Los que aprovecharon. Esa caída. Hoy son millonarios. Y la historia dice. Ahora mismo. Que este descuento masivo. Podría ser. La vienta en cola. Para la mayor sabida. Subida. En estas acciones pequeñas. Según los datos. Las pequeñas empresas. Los small caps. Que se llaman. Prosperan. Incluso en las recesiones. Solo hay que ver. Cómo han explotado. Desde todas las recesiones. Desde 1953. Las acciones grandes. Como Google. Se recuperaron. Esto fue en la recesión. Del 53 y 54. Se recuperaron 36%. Pero pudieron las pequeñas. 51. En la recesión del 57. En abril. Diciembre. Noviembre. Enero. Miren aquí. El 80. Miren como siempre. Este grupo de pequeñas acciones. Ha tenido movidas. Más grandes. Y puedo. Podría seguir. Miren. El retorno. Promedio. Un año después. Que termina. El retroceso. O la recesión. Ya ocurrió. En el 2000. Muchos están esperando. La recesión. Ya ocurrió. La recesión. Esto fue la. El recession. De 28%. De 28%. Llegó hasta. 30% de descuento. Y todavía. Vieron muchos. Que piensan. Que están esperando. ¿Vale? Y ahora. Va a ocurrir. De nuevo. Ya empezó. A caminar. En enero. ¿Vale? Que. Muchos de estos. Small caps. Empezaron a superar. El SPI. Y basándome. En estos datos. Históricos. No quieres. Perder más tiempo. Porque tienes la oportunidad. Ahora mismo. Según una empresa. Leader. De investigación. Anchor Capital. Los retornos. En torno. Recesivos. Son momentos. Favorables. Para contemplar. La inversión. En estas pequeñas. Empresas. Ya que indica. La historia. Que los valores. De pequeña. Tendencia. Tienden a superar. A los grandes. Empresas. Big caps. Small caps. Ok. Y podemos ver. Miren cuando empezó a bajar. Los IDLM. Fueron los primeros. Que dieron señas. Que el mercado iba a la baja. Así que con. Nuestro experto de tecnología. Matt. Hicimos. Miles de pruebas. En el Russell 2000. Buscando la mejor manera. Para aprovechar. Estas pequeñas empresas. Pero había un pequeño problema. El 50% de ellas. Right. Del Russell. No eran importantes. Acciones. De 4 o 5 dólares. Son muy impredecibles. Acciones. Acciones con alta. Volvidad. Botalidad. Bajo volumen. Terrible liquidez. Y haciendo grandes brechas. En el precio. Acciones. Que no podemos probar. De una forma. Fiable. Necesitamos una acción. Ciertas acciones. Que son predecibles. Pensé. En descartar. Todas estas. Empresas chiquitas. Pero sabía. Que tenía una forma mejor. Así que. Me puse a pensar. ¿Qué es lo que estoy buscando? Realmente. Estoy buscando. Pequeñas empresas. Que se están volviendo locas. Acciones. Como esta tendencia. Fue entonces. Cuando se me ocurrió. ¿Por qué no aislar las acciones. Con el mejor rendimiento. De todo el mercado. Así que. Escaneamos. Más de 4 mil acciones. Y mi lista. De las 100 mejores acciones. Que habían dado ganancias. De más de 3 dígitos. En el último año. Me preguntaba. Si había una manera. De copiar esta lista. Y me di cuenta. Que todas las acciones. Tenían algo en común. La mayoría eran pequeñas empresas. O mid caps. Casi todas. No estaban en el S&P. Ninguna estuvo. ¿Por qué? Porque estas empresas pequeñas. Las grandes empresas. Ya están demasiado grandes. Para que Apple. Apple no. Muy rara vez. En un año. Que te gane el 100%. En la acción. Obviamente. Lo podemos hacer todos los días. En las opciones. Pero eso es otro tema. Así que. Profundicé. Más. Y descubrí. Que todas estas acciones. Tenían. Un alfa. Extremamente alto. Para que no sean. Una acción. Con un alfa. Que tienen un exceso. De tasa de rendimiento. En comparación. Con otras acciones. En otras palabras. Lo mejor. De lo mejor. Cuanto mayor sea el alfa. Mayar ha superado. Todas las otras. En el mismo periodo. Pero no solo quería. Acciones de alta alfa. Quería acciones. Que su valor total. Era menos de 20 billones de dólares. Para que hubiera mucho margen de crecimiento. Porque una empresa de 20 billones. Puede ir a valer 100 billones. Quería ver que el precio. Era más de 19 dólares. Para acciones más estables. Que la del centavo. Y quería ver acciones. Que negociaban más de 300 mil acciones al día. Para que haya liquidez. Y podamos entrar y salir. Y asegurarme. De que estaban empezando a moverse. Así que solo escogí las acciones. Con su promedio. Por arriba. Del 1.5. En los últimos 10 días. Y lo que obtuve. Fue estos code breakers. Acciones que rompen el código. Piensa un segundo. Si solo te centras en acciones. Más rentables del mercado. No importa lo que esté haciendo la SP500. Siempre estás en un mercado. Alcista. Así que pensé. ¿Qué pasaría si podría garantizar. Las entradas. De alta tasa de ganancia. En estas acciones élite. Sabía que era posible. Porque habíamos hecho. Estas acciones en el pasado. Así que. Aplicamos las mismas tácticas. Que uso mi otro programa. De Pattern Trader. Para los que no saben. Pattern Trader. Llevamos meses. Imprimiendo dinero. La gente ha podido salir ganando. Como esta semana. Ganamos en Apple. Solo tienes que escuchar. Algunas de mis historias. A los que siguen. Siguen las alertas de Pattern Trader. Todd ganó 2,579 en un día. 6 victorias. 0 derrotas. 5,200 dólares. De RB. Ganancias del 40%. En menos de 2 días. De trading. Más de 2,000 dólares. Jason M. Es el mejor sistema. En el que estamos. Especialmente en el mercado loco. Probablemente. Solo hago Pattern Trades. De ahora adelante. Steven P. Cuando por estas técnicas. Que usé en Pattern Trader. Con estas acciones. De Code Breakers. Los resultados. Fueron buenos. Pero tenía. Una corazonada. Que podíamos hacer mejor. Al fin. En el campo. Pattern Trader. Fue diseñado. Para las grandes empresas. Como Apple. Google. Las que están en el S&P. Así que empezamos. Desde cero. De nuevo. A probar los 64 patrones. Y cuando vimos los resultados. Sobre las acciones. Como corren esos 64 patrones. En los Code Breakers. Las empresas pequeñas. Nos encontramos. Con algo. Que supera. Todo lo que he visto. Una clave secreta. Para desbloquear. Movimientos explosivos. En estos valores. Pasados por alto. Y todo se llama esto. Lo que diga. Se llama Shooting Star. O Inverted Hammer. Dependiendo. Si es alcista o bajista. Cuando el mercado viene bajando. Te da una de estas. Es señal alcista. Y así es como funciona. Así que prepárate a tomar notas. Por ejemplo. Miren esta. CMC. Que es una que hemos imprimido dinero. Una empresa pequeña. Cada vez que da esta señal. Ok. Y vamos a. Enseñarte aquí. Por ejemplo. Acaba de dar este signo. Compramos el día siguiente. Bueno. Ganamos. Es un pattern que. Funciona. En estos patterns. Esta es una que hemos exprimido. Una y otra vez. Así que solo vemos este. Señal. Compramos el día siguiente. Y el día que compramos. Si. El próximo día. Marcamos una línea. Supera el alto. Cerramos. Y tomamos ganancias. Así que ahí estuvimos. Uno. Dos días. Dinero en el bolsillo. 52 por ciento. En 72 horas. Así que durante. Esta prueba. Con este patrón. Right. Porque este patrón. Mira por qué se forma. Porque cuando entran los grandes. Causa una subida. Pero de ahí. Muchos. Empiezan a vender. Los pequeños. Y la regresa. Pero ya dejó la huella. Que alguien grande. Entró en ese mercado. Así como se forma. Este inverted hammer. Así que si podemos entrar. Al día siguiente. Aprovechamos la continuación. Porque sabemos. Que ya los grandes. Entraron con esta. Señal. Leyendo los precios. Mira lo que pasó. En AXNX. En una empresa médica. De tecnología global. Apareció el Shooting Star. Entramos el día siguiente. Cuando rompe el alto. ¿Por qué es esto? Porque vimos. Esa es la mejor salida que hay. 79%. En 48 horas. Y vas a ver. Como este Shooting Star. Ha aplastado los Code Breakers. En el 2022. Porque mientras. La bolsa bajaba. Nos había dado. Un Shooting Star. En Murphy Oil. Nos dio. 80% en LNG. Nos dio. 73%. En Plug. Nos dio. 57%. En PC. Nos dio. 33%. Todo mientras la bolsa bajaba. Esto eran los días. Nos dio. 21%. En FIRE. NPH. Pero este era el asunto. Podría solo tomar este patrón. Para estas. Explosivas. Movidas. Estas que se. Funcionan 100% las veces. Pero lo malo es que no ocurren. Todas las semanas. Así que. Iba a dejar. Muchas ganancias. Si solo me enfocaba. Así que. Necesitaba una manera de. Ampliar mi red. Y a ver. No solo esa señal. Otras. Que ganan igual de bien. O. No tanto como el 100. Pero. Con bastante. Así que quería lanzar mi red más amplia. Para obtener más ganancias. De alta probabilidad. En estas acciones. Porque francamente. Si solo espero esa señal. Dejo muchos trades en la mesa. Así que volvimos atrás. Y aislamos seis otros patrones. Que también tienen una muy buena mano. Piensa como si estamos jugando poker. Todo el mundo le encanta tener el doble as. Pero. Para que te salga el doble as. Las posibilidades. Las probabilidades son 220 a 1. Tendrías que jugar. Cientos de mesas. Para que te salga esta señal. Y si mientras esperamos el shooting star. Podríamos. Mientras esperamos nuestra señal favorita. Podemos. Tener otras señales de alta probabilidad. Como tener un pocket jacks. Que gana 77% en poker. O pocket queens. Que gana 80%. O pocket kings. Que gana 82%. Y eso es lo mismo que hicimos en la bolsa. Quería ver otros patrones. Que ganaban más del 70% las veces. Así no perdemos el tiempo. Solo esperando. Las perfectas señales. Y encontré otros seis patrones. Que tienen efectividad del 72%. 79%. 81%. 84%. 87. 91%. Más. Nuestro favorito. Que tiene más del 100%. Así que tenemos. La oportunidad de aprovechar más. Mientras esperamos. El doble as. O el martillo invertido. Y ese momento fue. Increíble. Cuando detecté esto. Los resultados han sido increíbles. Aterrizamos a siete patrones. Élite. Siete patrones. Que te pueden pagar todas las semanas. Desgloseamos. ¿Por qué este descubrimiento es tan poderoso? Porque con las acciones estas explosivas. Uniéndolos con los patrones. Que ganan más del 70% las veces. Que te garantizamos. Que solo te vamos a alertar esto. En vez de negociar acciones aburridas. Que no se mueven mucho. Buscamos las acciones que están haciendo grandes movimientos ahora. Con cero correlación a lo que está haciendo la bolsa. Acciones que no le importa si está bajando la bolsa. Porque con Cold Breakers. No hay ningún mercado bajista. Miren Console Energy. A pesar de todas las noticias negativas. Miren el año pasado. Todas las noticias negativas. Pero cuando le montamos la tendencia enorme. Y si compramos cada vez que nos da el patrón. Miren cuántas ganancias. Nos dio en esta acción. Es como desbloquear otra dimensión. Como en cualquier estrategia. Va a haber perdedores en el camino. Pero resultados pasados. Son increíbles. Del futuro. Ganamos 9.490. Solo en esa acción. Solo recuerda. Con Cold Breakers. El mercado bajista no existe. Miren lo que ocurrió en Scorpio Tankers. A pesar de las noticias negativas. Esta acción iba. Fuerte tendencia a la alza. No existía un mercado bajista. Y cuando le tiramos los 7 patrones. Arriba. Para detectar. Miren las ganancias en esta empresa. ¿Cuántas oportunidades tuviste? En estos Cold Breakers. 3.000 dólares. Si solo aguantaste en el S&P. Como hicieron muchos. En las empresas grandes. Perdieron 600 dólares. 3.000 dólares en. Siguiendo los patrones. En esta acción de Cold Breakers. De Sting. 11.000 dólares de ganancia. Así que. Sé que el último año ha sido deprimente para traders. Pero con Cold Breakers. No hay mercados bajistas. Nosotros dejamos al lado. Las acciones pésimas. Y vemos el lado bueno de las cosas. Vas a estar operando como si estuvieras en el 2020 de nuevo. Recuerda lo emocionante. Gente imprimiendo dinero durante COVID. Veamos un ejemplo más. S&P bajando. Pero. Solo hay que saber a dónde buscar. En la bolsa. Siempre hay oportunidades. Frente a todo lo negativo. Todas las noticias. Miren cómo subía esta empresa. Y si sabes los momentos de comprar. Cuando te da las señales. De los siete patrones. Una tras otra. Ganadores. Miren cuántas ganancias tuvieron en ese trade. Una inversión de 5.000 dólares. Te hubiera pagado 24.000 dólares. Solo en esa acción. Siguiendo esos siete patrones. Así que dile conmigo. Con Code Breakers. No existen mercados bajistas. Así que puedes seguir jugando juegos en el mercado. Operar las acciones. Del S&P. Esperando que. Tengan su tendencia alcista. Arriesgándote a la inflación. O podrías invertir en ti mismo. Tomar control de tu futuro financiero. Y solo operar estos Code Breakers. Y saber que nunca tienes menos del 70%. De proveedad de ganar. Y está garantizado. Hoy quiero invitarte. A este grupo muy limitado. Que los que entran en nuestro curso. A las alertas. Yo escaneo mi algoritmo. Que nos gastamos. Cientos de miles de dólares. En desarrollar. Y todos los dictas. Me encuentran estas acciones de Code Breakers. Y me encuentran las cuales están haciendo. Las. Estos siete patrones. Es el único servicio. Que opera. Estas acciones. Pequeñas. Con estos siete patrones. Utilizando el algoritmo. Un sistema de computación. Que detecta. Y nos alerta. Antes de entrar en el trade. Incluyendo el patrón. También busca. Por ese patrón. Que ha funcionado. 100% en 146 alertas. Pero hoy. Solo va a estar disponible. Para los más decididos. Este va a ser el programa más caro. Solo por los resultados. Una vez vendamos. Las de tus 150 plazas. Vas a pagar. El precio normal. De 2,897 por año. Y va a subir. De ese precio. Así que confía en mí. Cuando digo. Que no quieres perderte. Esta gran oferta. Pero antes de entrar. Sobre las plazas. Quiero mostrar. Lo que recibes. Todas las semanas. Recibes dos de estos alertas. De code breakers. Hay que tener dos chances. Todas las semanas. De estas acciones explosivas. Siempre recibirás. Por correo. Directo a tu teléfono. Nunca te pierdes una operación. Nunca tienes que adivinar. El rendimiento. Porque puedes ver. Cómo ha funcionado. Y no solo eso. Vas a tener. Todos los videos. De entrenamiento. ¿Quieres saber. Todo sobre los code breakers. Stocks. Los 7 patrones. Que operamos. Lo tienes. Porque vas a tener. El code breaker. Masterclass. Vas a aprender. Los 7 patrones. Que buscas. Todos los días. Hacemos trading. En vivo. Y si tienes alguna pregunta. Puedes llamar. Nuestro hotline. Nuestro hotline VIP. De membros. Más. ¿Right? Solo. Tenemos una garantía. Aquí. Nunca te alertamos. Si. Nuestro algoritmo. No detecta. Un trade. Que ha tenido una prioridad. Éxito. Más del 70%. ¿Ok? Así que estoy dando. Esa garantía. Del 70%. Nunca. Emitamos. Una alerta. De menos del 70% de ganancia. Porque estamos. Solo buscando. Esas señales. En las acciones. Más explosivas. Sobre las que. Están subiendo. Como si fuera. 2020. Otra vez. Recuerda. Lo divertido. Que era. Es. Es hora de revivir. Esa gente. Esa energía. Y eso me lleva al bonus. Número. Dos. Que te voy a dar el código. En el algoritmo. ¿Right? Para que tú pruebes. El code. ¿Right? Cada vez que hacemos. El backtest. Vas a ver. Te vamos a dar el código. Exacto. En cada alerta. Para que sepas las probabilidades. Exactamente. Antes de entrar. Estas alertas. Cambiarán todo. Porque tú sabes exactamente. Qué tasa de éxito tiene. Aquí es como se va a ver tu alerta. Vamos a correr el código. Y miras. Por ejemplo. En esta acción. Ha funcionado 84. En los últimos 13 trades. Cómo jugarlo. Como una acción. Cómo jugarlo. Como la opción. Obtienes. Todo. La tasa de victoria. Nadie te da alertas. Como esta. Ahora. Todos los que entran hoy. Aprendabolsa.com Como dije. Les voy a incluir. Esos code breakers. No hay ningún otro program. Cada vez que ocurre. Miren. Todo lo que solito. Estos code breakers. Los hemos vendido en 5 mil. Y lo estás recibiendo. En el paquete completo. Code breakers. También vas a tener las alertas. De patrones. En las acciones del SF500. Que solo con esos dos programas. Tendrías que haber pagado 10 mil. Con hacer trading en vivo. 13 mil dólares. No estás pagando ni cerquita. Ok. El promo 2495. Si lo tienes que pensar. A lo mejor esto no es para ti. Si tú tienes que pensar. Si quieres ganar dinero. Con todo lo que te estamos dando. Puede ser que. Este programa no sea para ti. Si no estás brincando. De una vez a la página. A comprar. A lo mejor no eres serio. Y no quieres ganar dinero en la bolsa. Pones tu email. Tarjeta de crédito. Click. Yo hubiera querido tener un programa. Un décimo. Como este. Cuando empecé. Que alguien invierte conmigo. En vivo. Que me entrene todos los meses. Que me de las alertas. Te doy todo. Comido. Ya te lo hago. Te enseño. Todo lo que ha funcionado. En los últimos 20 años. Estás aprendiendo. Alguien que ha manejado. Cientos de miles de dólares. Estás pagando. 2.500 dólares por. Vida. Podríamos cobrar eso. Por un fin de semana. Si quieren ser miembros. Si tienen que pensarlo. A lo mejor. No eres serio. No eres serio. En tu educación. No quieres aprender. Yo soy serio. Yo voy ahora mismo. Y recuerden. Más los bonus. Que le estoy dando. El curso de Sharelord. El curso de Forex. Las crypto. Las tax links. Vas a tener. Múltiples formas. El único riesgo. Que tienes. Es no entrar. Tienes más riesgo. No. Tomando. La oportunidad. Las oportunidades. Se toman. Cuando hay. Así que. Si quieren. Van a aprendabolsa.com Si no quieren. Está bien. También. Yo voy a seguir ganando dinero. Mis estudiantes. Siguen ganando dinero. Tú lees que te pierdes. Si no quieres entrar. Así que puedes ir ahí. Aprendabolsa. Y nos vemos el lunes. En live trading. Aprovechen el promo. De los seis cursos. Por uno. Voy a ver. A ver. Si hay alguna pregunta. Hola. Carlos. Saludos. Ahí. Si quieren aprovechar. Hay gente. Hay gente que. Solo mira. Y no quiere ganar dinero. Hay otros que toman acción. Por eso hay. Gente con ganancias. Hay gente pobre. Uno. Gente toma acción. Otros. Solo miran las oportunidades. Pasar. Todos los días. Hay tantas oportunidades. Esta semana. ¿Ves? No estando en la bolsa. Te perdiste. Un montón. De las oportunidades. Ganamos con Apple. ¿Ves? Tuvo uno de los patterns. Entramos aquí. Ganamos en Apple. Mismo en AMGN. Ganamos AMGN. Ganamos en Google. Casi dejaste más de 15 mil dólares de ganancias. En esas tres transacciones. All right. Así que feliz. Hola. Que tengan fabuloso Semana Santa. Hay que darle gracias a Dios. Él es el que nos pone todas estas oportunidades. En vivo. Así que. Bendiciones a todos. Feliz tarde. Y nos vemos.